Música 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 Estamos acá en Picar, en San Francisco ya Acá pedimos unas tapas Una tortilla, pollo al ajillo ¿Ves esto que es? Mejillones Y unos tomatitos con jamón serrano. Y vienen con una salsita y una panera. Y nos pedimos una sangria Bueno, acá estamos en el barrio latino de Misión Bueno, es como el barrio La Misión Y... Inimos a comer a un bar de tapas Y ahora vamos a ver si conseguimos unas empanadas para la noche o algo, depende de si están buenas Estamos pidiendo unas empanadas Sí, empanadas de carne gorda al cuchillo, Argentine beef o Argentina, carne picada y un barrio Supongo Y después pedimos Caprese o una de un barrio Nice Y ahora son los mejores Los mejores de Misión De Misión Estamos haciendo un tour caminando en toda la ciudad de San Arizona Para mí está bueno hacerlo porque es como un teloresumo así no van a ver así ¿Van? Estamos acá en el barrio chino Chinatown de San Francisco que es el más grande ¿No? En todos los barrios chinos Y es el primero que en vez de ser un gueto buscó como ser atractivo para la gente de afuera y decorarlo así como que pareja chino y decorarlo así como que pareja chino en el barrio chino Terminó nuestro recorrido a pie estuvimos en Unions por Chinatown y estuvimos para este lado Y está bien Ya está bien ¡Dijo me! ¡Vueno! con ganas Bueno, estamos acá volando Yo entiendo como la gente tiene una foto linda Con este puente de foco, o sea, no se puede Pero yo me quería sentar Como bueno, mirar el paisaje, no, no Me caigo No volamos Eso es en el catrán, sí Allá Muy a lo lejos Y llegamos como a la vista panorámica Nos llegamos a la cima Ya hasta allá ganamos Vamos a este punto que se ve el puente de acá arriba Vamos a bajar porque todo el... Ah, y ahí empezó el viento de vuelta Bueno, ahora un poco de turisteo Vinimos a ver las Painted Ladies Que son las típicas casitas pintadas Bueno, estas son las casas pintadas En el año 1723 Y cada una Elige un color porque es como la casa Que representa el nombre de cada una Así que no sé los nombres Pero es eso que significa cada una Que meninoso Es una de estas ¿Cuáles? Sí Sí Esa es la casa de Full House Bueno, según Google Maps Esa de atrás Es la casa de la serie de Full House O 3x3 Lo estaban en Warner Channel Yo creo que debe ser esta Porque hay un cartel que dice No se suba a la escalera No... Es la casa de alguien Así que... La encontramos No la podría haber reconocido Porque son todas muy parecidas Pero la encontramos ¡Sí! Hoy es día de lavado de ropa Estamos a la mitad del viaje Así que estamos vestidos medio raris Es como... No hay que puse unas calzas Porque solamente le queda el pantalón corto Y yo no tengo nada Tengo un suéter puesto Vinimos a caminar a un parque Que se llama Camino Alto Y vamos a hacer unos trails Como un perrito Mostra tu look Está como medio lluvioso y nublado Pero ya está la bahía Estamos en el MoMA San Francisco Y estamos buscando debajo La única parte de su pobre gratis Hay una pequeña parte del museo Que se puede ver sin entrar a esa parte Que es la parte del padre Hay una muestra bastante grande Que se puede ver sin entrar a la parte A ver, trae que nos metimos en el regador ¿Te imaginas? Pero allá también hemos puesto Bueno, Gabi dice que esto es una boludez Ah, y es re fácil Y sí, no sé qué esperaba Yo creo que lo que estoy datiendo Es que hicimos Más de dos horas de ruta En... Estaba un... Un precipicio Y curvas Donde la gente Donde la gente se vomita No sé por qué O gomita Como le gusta Así a alguna gente Y esto como Está bien Es un caminito Para mí debe ser más lindo Que esto de arriba Esto ¿Estamos arriba? ¿Arriba de dónde? No, como con un dron Ah, bueno Bueno, no recomiendo Estoy filmando el viaje Pero digo No recomiendo manejar por acá Mejor dejar el auto Y sacar fotos de arriba No sé Sí, puede ser Puede ser Pensé que iba a ser como más ¡Wiii! ¡Wiii! Pero no Es que está lleno de auto también No podés ir ¡Wiii! Y además está bien Porque igual es bastante Como curvilíneo Como que tampoco podés Ah, pero no puede haber peatones Mira Y no O sea, sí por los costados Claro ¿Qué opinás? De la calle Lombard Sí ¿Qué opinás? O sea, iremos a un tour En la cervecería Angkor Estamos en el tour de Angkor Y acá supuestamente Es donde hacen el recirculado ¡Vamos! Te cuento, acá estaba la fábrica original de Guitardelli, de chocolate, el tipo es italiano, me llamaba Domenico, y vivió en Uruguay y después en Perú, y se vino para acá porque un vecino que se vino a vivir a San Francisco se trajo unos chocolates, para acá, de los que hacía el chabón, como miren que fue el chocolate. Y lo convenció, le hizo la cabeza, le dijo, acá hay oro, venite, acá hay Guitardelli, vino acá y se hizo la fábrica en este lugar, que ahora es una plaza abierta, como si fuera un shopping mall, que sigue teniendo heladería, chocolatería, pero la fábrica la mudaron a otro pueblo. Pero es como una especie de fábrica chila, no sé si es un museo. Y bueno, y todavía venden chocolate de la fábrica acá. Así que nos pedimos unos sundaes, que es como helado con el chocolate. El helado, eh, es helado común, pero el chocolate está bueno. Salud. Estamos en el pier 39, que es como el pier de los turistas. Estamos en el pier de los turistas, todos surdos, famosos. Milgers, Messi, hay más gente ya, Messi, Keller. Vamos en el lugar más turístico. Supuestamente acá se pueden ver focas. Vamos a ver si están. Nos llegamos a las focas. Están acá? Oh, mira. Durmiendo. No sé si están bien. No sé si se ríe. No sé. ¿Qué tenéis contra la foca? Está realismo. Bueno, la foca está buena, la gente. No sé si 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 la gente. Y bueno, mañana ya nos vamos a hacer el chico. Así que chau. Chau, nos vemos. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.